Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y vamos con un nuevo villanos del cine En este caso vamos a hablar del villano Babyface Killer Villano que se puede encontrar en la película The Hills Run Red Y que la verdad es que es bastante interesante Así que vamos a hablar sobre su origen, sobre quien es y lo que hace en la película que tiene Con un nuevo cambio y diseño en este tipo de videos y en otros que vais a ver durante este año Así que sin más, espero que disfrutéis de esta Carpipedia del Terror ¡Comenzamos! ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del video ¡Un saludo Carpis! Babyface Killer es uno de los villanos que podemos ver en la película The Hills Run Red Y fue interpretado por Raiko Basilev Su familia e infancia fue algo perturbadora Para empezar, nació del incesto Ya que Wilson con Cannon, un infame director de cine de terror Violó a su propia hija Alexa de tan solo 13 años Esta se quedó embarazada de Babyface Cuando él nació, fue encerrado en el cobertizo cuando era un niño pequeño Donde se cortó la cara y se cosió una máscara de carita de bebé Con la esperanza de poder impresionar a su padre Digamos que ese sería su origen Wilson estaba filmando su obra maestra, entre comillas, de terror The Hills Run Red Donde un niño le cortó la cara Se puso una máscara de cara de bebé y tenía ataques violentos Wilson, con su mente sociópata, usó el atuendo de Babyface cuando se filmó esta película matando a todos los actores Alexa se vio obligada a grabar Sin embargo, cuando Wilson terminó la película se eliminó rápidamente de la cultura popular Ya que se consideró demasiado aterradora y demasiado violenta En la película, donde podemos ver a Babyface Killer, se sigue a Tyler Que está obsesionado con la película de terror perdida The Hills Run Red Que hemos comentado antes Tanto el director como la película en sí Están completamente borrados de la cultura popular Y totalmente desaparecidos Tyler y Alexa, que ahora es adulta y está convertida en stripper Se dirigieron a buscar al padre de esta última al bosque Además de ellos, fueron con dos personas más Serena y Lalo Fueron secuestradas y atadas por campesinos en su viaje Intentando violarlas y matarlas constantemente Babyface ahora también es adulto y se ha convertido en un brutal asesino Aparece antes de matar a los campesinos homicidas Que desaparecen poquito después Después de salir de sus límites y entrar en la casa del director Tyler y sus amigos fueron atacados por Babyface Tyler fue noqueado en un brutal ataque del asesino Y despierta atado a una silla de ruedas Para su sorpresa, está al lado del director perdido de The Hills Run Red Wilson Concaron En ese momento, Concaron le revela, como se mencionó anteriormente Que Babyface fue concebido cuando violó a Alexa cuando ella solo era una niña Y la razón por la que la película fue tan realista fue porque los actores fueron asesinados en la vida real Mientras tanto, Babyface viola brutalmente a Serena Exactamente igual que Concaron violó a Alexa Quien le reveló a sus antiguos amigos Que ella es otra psicópata asesina que quiere demostrar su valía ante su desquiciado padre Y comienza a burlarse y a torturar a un Lalo que permanece atado Digamos que Alexa sería el segundo villano de esta película Después de matar a Lalo, Alexa recibe un disparo de su propio padre Cuando afirma que es el único director que hay en la familia Esto enfurece a Babyface Lo que lo lleva a luchar contra su padre sociopático Y también a matarlo brutalmente Todo esto grabado por Tyler Después de matar a su padre, Babyface corre hacia Tyler sediento de sangre Pero Serena lo toma por sorpresa y una puñala en la espalda Casi al final de la película se revela que Alexa está viva todavía Noqueó tanto a Tyler como a Serena Aún manteniendo a Serena con vida Mientras ataba a Tyler a una silla donde miraba alegremente la versión original Sin cortes de The Hills Run Red También se revela que Serena está a punto de dar a luz a la hija de Babyface La película termina de forma inquietante con Alexa planeando usar la máscara de Babyface para su sobrino Y cantándole una canción de cuna Y hasta aquí llegamos hoy Esta es la historia y el origen de Babyface Killer Antagonista de la película The Hills Run Red O Las colinas se vuelven rojas ¿Qué os parece este personaje? ¿Os gusta? ¿Habéis visto su película? Como siempre podéis dejar todo esto en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Adiós!